Señor, amén, ahora hermanos vamos a gozarnos en su presencia, amén a ver hermanos que vamos a alabar al Señor con nuestro corazón, vamos a danzarle también más y vamos hermanos a recibir palabra del Señor también, amén Génesis capítulo 45 versículo 7, nos ponemos de pie para honrar y reverenciar nuestra palabra, amén para el Señor, dice la palabra del Señor, dice en Génesis capítulo 45 versículo 7 dice y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación, cuando se siente usted y vuelva a ver ese versículo analicenlo, y va a ver usted que Jesucristo mismo está hablando por medio de ese versículo en boca de José, dice la palabra de Dios, y Dios me envió delante de vosotros, dice nomás, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación, pues en paz, hermanos, con sus manos, Dios formó al hombre, amén somos hermanos, ellos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, somos ellos a la imagen y semejanza de Dios, amén somos hermanos, una obra especial de Dios, amén y hermanos, ¿quién quiere destruir su propia obra? nadie en verdad en vez de destruir la obra, la perfección, así o no y hermanos, quiero decirle que Dios ha perfeccionado su obra siempre, amén, la sigue perfeccionando Él es como un alfarero, dice la palabra de Dios, que cuando vea una vasija o un jarro o una olla imperfecta, la perfección, amén claro, la pasa por un proceso que es doloroso, pero a lo último, saca algo mejor que lo que estaba antes, amén hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido un trato con alguien? un trato, un trato que se puede cambiar la mentalidad, un trato que no se puede cumplir o un trato que a los finales se hizo imposible cumplir, sí o no pero todos, de una manera u otra, algún día hemos hecho un trato, amén ahora, la diferencia entre un trato y un acuerdo es mucha porque un acuerdo, hermanos, no se puede romper, un acuerdo se tiene que cumplir un acuerdo, hermanos, es legal, amén y quiero decirles, hermanos, que allá, en el pensamiento de Dios allá, hermanos, cuando Dios estaba formando al hombre, hermanos, hubo un acuerdo amén y ese acuerdo, hermanos, se trataba de preservar la vida del hombre para salvarlo y hermanos, si usted, hermanos, es tan cordial de acompañarme, hermanos, a la palabra del Señor en Mateo, hermanos 20 22 no, Marcos 10.42 Dice la palabra del Señor Dice la palabra del Señor Mas Jesús llamándonos les dijo ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos hermanos, esta predicación le puse el gran acuerdo el gran acuerdo, hermanos, entre Dios y su Hijo entre Dios y su unigénito Hijo y Dios, hermanos tuvo a hombres que Él formó con sus propias manos para preservar el género humano y hermanos cuando todo era negro cuando todo era oscuro cuando el hombre, hermanos ya estaba delante de la presencia de Dios hermanos injustificado hermanos Dios preservó la vida de la humanidad con medio de un hombre que se llamó Noé Amén 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 Y después de Noé, hermanos hubo lo que llamamos nosotros la civilización Amén el crecimiento de las familias Amén Pero hermanos el hombre otra vez, hermanos volvió a ser lo malo delante de Dios Amén 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 Y por medio de muchos silencios por medio de muchas oscuridades por medio, hermanos de muchas formas y de muchas maneras en que Dios, hermanos se apartaba de la humanidad hubo alguien que dijo nadie puede hacer nada por la humanidad ni tan siquiera uno y hermanos el unigénito de Dios el Hijo único se presentó delante de la presencia de Dios y dijo emme aquí yo iré emme aquí yo iré y hermanos y en este versículo en el versículo 45 del capítulo 10 de Marcos ahí hermanos Dios me reveló algo muy especial ahí hermanos encontré este título para esta predicación ahí hermanos se encuentra el gran acuerdo entre Dios y su Hijo amén yo iré hermano este semón no va a ser largo pero quiero que usted recuerde estas palabras y sea lleno hermanos y sea lleno amén y hermanos el acuerdo era no hay ninguno que pueda hacer algo por esta humanidad hey no hay ninguno que salve y que preserve a lo que nosotros hicimos y hermanos nuestro Señor Jesucristo amén aquel hermanos que estaba sentado a la gloria de Dios aquel que ya tenía su lugar al lado de Dios aquel hermanos que era semejante a Dios dijo déjeme aquí yo iré yo rescataré a la humanidad amén y Dios hermanos hizo un trato hizo un acuerdo con él amén y Jesús hizo un acuerdo hermanos con Dios su padre su papito amén en ese momento hermanos Dios esa deidad tan grande y Jesucristo ese Señor tan grande hermanos tenían que jugar diferentes papeles en cuestión de la humanidad y Jesús hermanos le dice a su padre hermanos que él lo iba a hacer pero iba a dar su vida por el rescate de muchos amén ¿cuánto nos atrevemos a dar la vida por el rescate de muchos? amén nosotros como humanos decimos yo te cuido las espaldas yo te doy esquina yo te cuido yo y tú seremos amigos por toda la vida lo que te pase a ti me pase a mí amén y nos importamos y nos interesamos por la vida de aquella persona porque le amamos porque realmente tenemos una amistad genuina con tal o X persona amén pero Jesucristo hermanos se interesó por todo el género humano por todos nosotros amén él estaba dispuesto a entregar su vida por todos nosotros amén y entregar la vida hermanos no es fácil amén hay algo hermanos a lo que uno se tiene que enfrentar y ese enfrentamiento se se llama enfrentar a la muerte amén enfrentar a algo que todos tememos quien quisiera morir pero Jesucristo hermanos sabía que se llegaba el día de su muerte amén pero antes de llegar ese día tenía que hacer mucho por nosotros tenía que enseñarnos a regresarnos a Dios a regresarnos a nuestro origen a regresarnos hermanos a las manos de nuestro creador y hermanos llegan unas personas Jesús estaba enseñando a nosotros hermanos le digo a nosotros porque nosotros nosotros hermanos estábamos en los lomos de aquella civilización cuando estaba enseñando a nosotros cuando estaba hermanos compartiendo toda esa bendición de Dios cuando nos estaba enseñando a regresar a Dios hermanos le hicieron una pregunta amén en 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 en